Hola a todos, de parte de Construat queremos invitarlos a la Grand Riffa que se va a hacer para ahora el Día de la Madre. La idea es que queremos premiar a una mamá luchadora, así que queremos que nos cuenten cuál es la historia, ya sea de su mamá o alguna otra mamá que ustedes quieran postular para que se gane el premio. De parte de Construat vamos a regalar una batería, de parte de otro de mis proveedores, la casa de las baterías, vamos a regalar otra batería para la persona que comente en la historia. Y para hacer un poco más grande la premiación, compartí mi idea con mis amigos Tau Tours, con mi café de Diego y con Fernelli para poder hacer una premiación aún más grande. Hola a todos, de parte de Tau Tours nos sentimos muy orgullosos de querer premiar a esa madre emprendedora. Somos una empresa del Cantón de Pérez Celedón que nació del emprendedurismo, entonces queremos unirnos a esta premiación. Tau Tours va a regalar un tour para esa madre y un tour para esa persona que comente lo que significa esa madre para ellos. Entonces los invito a participar. Muchas gracias. Buenas a todos, mi nombre es Diego Madrid de Panaría y Cafetería Mi Café. En este momento quiero agradecerle a Mónica de Construat por tomarnos en cuenta. Nos sentimos muy orgullosos y agradecidos de ser una empresa emprendedora de acá del Cantón, que al igual que Tau Tours y a Zenvis, vamos a premiar a esa mujer emprendedora, a esa madre emprendedora con un pastel frío y estamos para servirles. Muchas gracias. Nosotros como clínica Zenvis Pérez Celedón vamos a donar dos exámenes, son dos combos de audio vista para la mamá ganadora celebrando el día de la madre y otros para la persona que comente el estado en Facebook de Red Estudiantil. La mecánica del concurso va a ser la siguiente, como primer paso vamos a darle like a las cinco páginas que están siendo unos patrocinadores de la Gran Premiación, Construat, Azenvis, Sao Tours, Mi Café y Red Estudiantil. Luego en una imagen que se va a compartir, ahí nos gustaría que nos cuenten la historia, ya sea de su mamá o de alguna otra mamá que ustedes conozcan, que sea una mujer luchadora y que merezca este Gran Premio que les vamos a regalar. El tercer paso va a ser compartir la publicación y como cuarto paso vamos a darle like a esa publicación y recuerde como algo muy importante que tanto la persona que va a comentar como esa mamá luchadora y emprendedora ambos van a tener un premio.